Si estás seguro de que quieres eso, lees o puedes jugar a echar la culpa al Sebastián Si te hace gracia que yo tenga mala suerte Te doy un pelo mío para algún vudú, lo que quieras tú Pero tienes que jurar que te vas a acordar Del viaje que hicimos al sur y de esa tarde en que no hubo luz Sabes que destruiría una constelación solo por mirar tu satisfacción de ver explotar mil estrellas Sabes que soy enemigo del amor dulzón Pero nos comimos como algodón Y parece que resultó Y si estás cansado de todas mis mañas raras Puedes buscar a otro más normal y tradicional Pero tienes que jurar que te vas a acordar De la arena, la nube y el mar La mosca y la probabilidad De comer un queque sideral Y cuidarnos siempre hasta el final Sabes que destruiría una constelación Solo por mirar tu satisfacción de ver explotar mil estrellas Sabes que destruiría una constelación Sabes que soy enemigo del amor dulzón Pero dame el abrazo bien Te prometo que no vamos a perder Sabes que destruiría una constelación Sabes que destruiría una constelación Solo por mirar tu satisfacción de ver explotar mil estrellas Sabes que destruiría una constelación Sabes que soy enemigo del amor dulzón Pero nos comimos como algodón Y parece que resultó Sabes que destruiría una constelación 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 Gracias.